Marvel no se detiene, y como hacerlo cuando tienes buenos personajes con increíbles historias que además son tu mayor fuente de ingresos. El 7 de julio se estrena una nueva serie por NBC Studios, por cierto un día después de mi cumpleaños, llamada Cloaga y Dagger, dos personajes no tan reconocidos pero sin duda son importantes para Marvel. Además he visto el trailer y me he quedado fascinado, así que conozcamos más de Cloaga y Dagger en esta sección de Zona Comics. Pero antes te invito a que te suscribas y si te gusta esta clase de contenido, anime, cómics, películas, series y más, estás en el canal ideal. Ahora sí, sin decir nada más, deja que lo geek invada tu mente. Creación En el año 1982, dentro de las páginas de Peter Parker, el espectacular Spider-Man número 64, los responsables de su creación fueron el guionista Bill Moulton y el dibujante Edith Mantinga. El concepto de los personajes se gestió en una base a una visita de Moulton a Ellis Island, una zona portuaria donde llegaban los inmigrantes a Estados Unidos durante principios de los siglos XX. Algo de su atmósfera se le calcó dentro y le hizo pensar en una pareja romántica y fugitivos. Así comenzó como una historia de dos adolescentes que huyeron para encontrar una vida mejor en Nueva York. Ya que cada uno tiene un pasado muy diferente, se vuelven buenos amigos y juntos descubren que una vida mejor significa algo completamente diferente a lo que tenían en mente. Personajes Dairon Johnson, o mejor conocido como T.I., es un chico afroamericano de Boston. Fugado de su casa y acusado falsamente de haber robado una tienda, termina huyendo a Nueva York. Este está dispuesto a robar con tan solo encontrar algo de comer. Tandy Woblin También es una chica fugitiva, pero pertenece a una familia de clase alta. Sus motivos para huir es su madre, ya que es una supermodelo, orgullosa pero desinteresada de los suyos. Lamentablemente, ella se olvida de Tandy, y apenas esta entra a la universidad, decide desaparecer de su vida. Así que toma un autobús a Nueva York, en busca de algo mejor, ser una bailarina profesional. Historia T.I. intenta robar la bolsa de Tandy, pero se arrepienta en el último momento. Tandy le ofrece dinero y lo invita a cenar. Ambos se vuelven amigos rápidamente. Un químico llamado Marshall estaba buscando a personas sin hogar con la promesa de darles refugio y comida. Los dos protagonistas se van sin saber que realmente serían sujetos a una droga experimental que ha matado a todos los otros sujetos de prueba. Si lagrosamente sobreviven a la droga y además consiguen poderes, T.I. puede controlar la oscuridad y desorientar a las personas, Tandy es capaz de enviar dagas de luz para noquear o herir a todos los que se le pongan en su camino. Y fue así que se convirtieron en lo que son ahora. Ambos clamaron venganza y declararon la guerra al crimen organizado y al tráfico de drogas, iniciando así una campaña que los haría cruzarse con héroes como Spider-Man, Doctor Strange, los nuevos mutantes y participar en el grupo del Capitán América en Civil War. Durante los años siguientes, el dúo sería popular como secundarios de lujo en diversas series en los cómics. Poderes y habilidades Clark y Dagger son mutantes cuyos poderes fueron activados cuando fueron inyectados con una droga experimental ilegal. De cualquier modo, ellos son considerados mutantes, más que mutantes al haber obtenido sus poderes por estímulos externos. Kluark Kluark es una sombra, un portal viviente a la dimensión oscura. Él puede atrapar a sus víctimas para siempre. Kluark también usa la dimensión oscura como medio de teletransportación para sí mismo y para otros. Esta habilidad fue usada un par de veces memorables dentro de Civil War. Kluark siente un hambre constante que solo puede ser aliviado por la alimentación, ya sea la luz proyectada por Dagger o la luz consumida de las víctimas enviadas a la dimensión de las tinieblas. Más tarde, él desarrollaría un mejor control de su hambre. Dagger Dagger tiene la capacidad de crear dagas de luz epsónicas que puede desplazarse a donde ella quiera y drenar a los seres vivos de su fuerza vital cuando éste entra en contacto. Sus dagas de luz también tienen la capacidad de curar a ciertas personas de adicciones a las drogas y puede aliviar el hambre de luz de Kluark. Kluark y Dagger ambos tienen la experiencia moderada en lucha callejera. Las técnicas de combate de Dagger utiliza sus poderes en la luz y su experimento en batalla, así como su sentido de las relaciones espaciales que había sido aumentada por su ceguera temporal. Ahora sí, ya puedes ir a presumir con todos tus amigos sobre estos dos increíbles personajes. También puedes comentar lo que vistes, toda la información necesaria en Universal Games, donde hablamos de anime, cómic, películas y series. Te invito a que te suscribas y que me regales tu like y también un comentario si quisieras que yo hablara de algún personaje en específico más adelante. Sígueme en Instagram, te voy a estar siguiendo de vuelta. Yo me despido, soy Mr. Banda y deja que lo geek invada tu mente. No, 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 no. No, 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 no.